La semana pasada hubo un intercambio, vinieron chicos de Mendoza a visitar las instalaciones de Ciudad Deportiva. Quería que nos cuentes cómo fue toda esa situación, qué se llevaron, qué experiencias se llevaron. Y por otro lado, que cuentes un poco también cómo se pueden contactar los puervos que quieran aportar con la Fundación. Sí, soy presidente de la Fundación que hace tres años tengo en Mendoza. Fue una experiencia muy linda para los chicos, intercambiar, conocer las interacciones de San Lorenzo, compartir con muchos chicos de los colegios de acá, estar varios días alojados en la pensión. Fue algo inolvidable para ellos, que creo que a todos por ahí nos hubiera gustado poderlo vivir, por eso lo hicimos. También viajó gente de San Lorenzo a jugar partidos en Mendoza contra nuestra Fundación y fue una tarde inolvidable, una experiencia muy linda. Así que eso a mí me pone muy bien poder colaborar y ayudar de esa manera, porque a mí me ha gustado también hacer también chicos y por eso estoy enfrente de todo esto. La gente que quiere colaborar, hay un Twitter que se ha abierto hace poco de la Fundación Amigos por el Deporte. Y vía mail. Bueno, creo que ahí en el Twitter iremos informando todo lo que se puede colaborar, que hay muchas cosas que los colegios sabemos que siempre son muy solidarios y siempre nos pueden ayudar y estar presentes en todas las cosas que a algunos nos hacen falta para que los chicos sigan creciendo. Sebastián, la última vez que fuiste a la cancha de Vélez, te trajiste un título y tus cuentas terminaron en el Vaticano. ¿Qué es la sensación que tenés de volver al INIER? Creo que las mejores son muchos recuerdos dignos que me pasaron. Era una fecha de mucha tensión, se había estirado el torneo 15 días más y bueno, se jugaba la final. Había, estábamos con la necesidad de ganar, de empatar para salir campeones. Y bueno, después nos fuimos en el arco en celos. Con suerte pude poder hablar con el equipo esa tarde y noche. Y bueno, después salir campeón en la cancha de ellos. Y fue algo que hoy por hoy todos los mitches nos recuerdan. Y a uno le viene muy bien cuando se le fue en ese momento para motivarse aún más y para seguir para adelante. También me dio esa experiencia y no olvidar de poder viajar al Papa y llevarle los guantes que es un premio. Ahora es lo que hubiera imaginado. Seba, hacerte dos preguntas, a propósito de lo que te preguntaba Nico Berardo. Si aquella atajada con Alione marcó de alguna manera tu carrera. Si pensás que hay un antes y después de aquella atajada Alione en el final de su partido. Y la segunda, si de reojo miraste lo que es el grupo de la Copa del año que viene. Donde vuelven a aparecer los brasileros como fue la Copa pasada en el camino de San Lorenzo. Sí, creo que después de esa atajada creo que a uno lo marca, tanto las cosas buenas como las cosas malas en el fútbol. Así que fue algo que me sirvió mucho en lo personal. Pero lo más importante es que sirva para el equipo, para el club, para el campeonato. Eso siempre queda en la historia, que es lo que todo jugador busca. Y lo de la Copa sí, lo vimos. Personalmente lo vi. Y sé que es un grupo complicado, pero a la vez lindo. Porque sabemos que es muy difícil. Pero todos los rivales son muy complicados. Así que ojalá que la podamos afrontar de la mejor manera. Cóndor, ¿se puede afrontar el partido del viernes con Vélez como una final? Había de cuenta que Vélez toma este partido como una guerra. Y San Lorenzo al Mar, que bueno, se pueda dentro de poco algo muy importante como es el medio del club. Sí, pues sabemos la prioridad que hay en este tipo de partidos. Y nosotros tenemos que ir poniéndonos en quima de lo que va a ir después. Así que tenemos que tomar el partido de esa manera. Pero más que nada, siempre inteligente. Que nos va a servir a nosotros para llegar a la mejor forma al final que viene después. Pero bueno, hay que ganar este partido para seguir tirando una gacha de triunfo. Y empezar que sea todo positivo de acá en la edad. Sebastián, si bien queda una conveniencia muy importante con el club, ¿cómo podés definir este semestre de San Lorenzo? Y después de eso hacer un balance de lo que fue todo el año. Creo que el semestre se cumplió un objetivo muy importante. Que era, cuando terminaba el anterior, era el gran objetivo de este semestre. Y después nos pudimos despegar rápidamente de eso y ponernos otro objetivo de cara a lo que era el torneo local o a la Copa Argentina. Que creo que fue algo que nos faltó. Ponernos en mente que teníamos que hacer ya tener otro torneo más antes del objetivo final que tenemos este semestre. Así que creo que es un semestre positivo, pero lo voy a terminar de decir. De repente es el papel que hagamos en Marruecos. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Bueno, hasta luego.